Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Erika y hoy siento el enorme placer de estar otra vez con ustedes y mi placer todavía es mayor porque el día de hoy estoy haciéndoles mi primer Get Ready pero este primer video lo estoy haciendo así porque hoy es una fecha solamente especial para mí hoy cumplo mi primer mes como casada y estoy completamente agradecida con la vida, con Dios con el hombre maravilloso con el que ahora estoy formando una nueva familia este mes ha sido, bueno, obviamente me ha cambiado la vida estar con él pero este mes ha sido uno de los meses de más aprendizaje que haya tenido y obviamente es porque estoy viviendo con alguien ajeno a la familia alguien con quien aunque platicábamos mucho de nuestros gustos, de nuestras costumbres y demás finalmente el hecho de vivir y aunque no estamos todo el tiempo juntos de vivir con alguien ya cambia un poco las cosas y de manera general hoy les digo que en este primer mes las cosas nos han ido muy bien, obviamente como todos hemos tenido algunos momentos en los que hemos tenido que hacer algunos ajustes ajustes insignificantes y que hoy día me hacen decir gracias, gracias por este maravilloso mes con este hombre extraordinariamente hermoso tanto por dentro como por fuera hoy día no puedo estar más orgullosa del esposo que tengo porque de verdad no puedo o sea, me ha llenado de tanto amor, de tanto apoyo que soy eternamente feliz y es por eso que quise hacer este primer Get Ready así es que si quieren saber cómo es que hice este look, quédense conmigo vamos a empezar, lo primero que yo voy a estar haciendo es aplicarme una prebase para el rostro yo voy a estar utilizando esta de Time Deval después voy a estar aplicando también la prebase de ojos esta también es de Deval esta sí no me gustó mucho pero bueno, voy a usarla después voy a estar haciendo mis cejas con este gel de Anastasia listo, ya tenemos cejas, ya apliqué también un poco de corrector en el contorno de la ceja, tanto arriba como abajo para perfilarla muy bien ahora voy a estar aplicando un poco de Carmex en los labios porque el color que quiero utilizar es intenso entonces si tenemos los labios de sequitos o algo así se puede ver peor entonces no queremos que suceda eso voy a estar trabajando el look del día de hoy con la Reveal 2 parece que no tengo otras pero me encantan, de verdad me encantan estos colores y voy a estar trabajando con 4 pinceles 3 de ellos son de ELF este es el pincel E-Shadow Brush así nada más dice este es el Defining Eye Brush y este último es el Blending Eye Brush bueno, voy a estar trabajando con estos 3 porque muchos de ustedes los pueden tener y es necesario que sepamos como sacarle jugo a estos así es que yo voy a crear hoy un look algo intenso y con el primer color con el que yo voy a estar trabajando va a ser con este que es como un color ladrillo pero un poco más intenso lo voy a tomar con el pincel de E-Shadow y este lo voy a estar aplicando solamente en la parte del párpado móvil listo, ya apliqué este primer color en todo el párpado móvil lo subí un poco al área de la cuenca y con el Blending Brush no, no, mi pronunciación está horrible con este voy a estar trabajando de manera muy suave la parte de la cuenca ya con los dos ojitos previamente difuminado el contorno voy a tomar ahora este que es un café mate intenso este lo voy a estar tomando con el Defining Eye Brush que este es un pincel angular pero no es tan fino digo no es tan fino porque por ejemplo aquí tengo otro de Palladio y ahí podemos ver que este tiene las cerdas más abiertas entonces este nos va a servir para ingresar perfectamente en la cuenca con la esquinita más alta la más larga de las cerdas la vamos a ubicar en el centro de la cuenca y empezamos a ir de atrás a adelante de atrás a adelante voy a trabajar con este negro solo un poco para esto voy a tomar otra vez el Eye Shadow voy a tomar un poco porque estos colores son muy pigmentados y lo voy a llevar en la parte externa del ojo como formando nuestra V y llevando un poco el color también hacia adentro ahora con cualquier otro pincel vamos a tomar una sombra clarita yo voy a estar utilizando esta de la paleta que es un rosa muy 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 bajito y este lo voy a estar aplicando debajo del arco de la ceja listo, ya después de haber hecho el delineado yo lo hice un poco grueso un poco grueso para mí no es tanto ni la línea va hasta acá después de eso vamos a aplicar máscara de pestañas después de haber hecho el contorno y aplicado un poco de iluminador voy a estar utilizando este blush que es un rosita sí algo intenso pero voy a aplicar solo un poco así y después de todo esto vamos a utilizar a los ojos vamos a estar trabajando con el pincel plano o sea el eyeshadow y voy a estar tomando el color que apliqué en el párpado móvil voy a descargar un poco el color que tenía negro con la punta es como que tomo el color para aplicarlo en la línea de las pestañas inferiores no se vea tan pequeñito por el exceso de colores oscuros voy a estar tomando un gel delineador bueno, de hecho este es una sombra no, es un gel es bastante cremosito y este lo voy a estar aplicando en la línea de agua inferior voy a estar utilizando este delineador de vallapo que es que es el L0701 que es un color oscurito ustedes seguramente este look lo pueden utilizar con un color de labios nude algo más suavecito un rosa creo que quedaría perfecto pero yo sí quiero ir un poco más allá listo después de haber delineado los labios lo que puse fue este lipstick este labial de L.A. Girl que se llama Romance primero que ya hice fue aplicarme este protector de calor este es de la marca de Johnson y es especial para plancha así es que primero yo me seco el cabello con la secadora y después paso la plancha haber secado el cabello con la secadora y con la ayuda de un cepillo redondo es así como me queda después de haber terminado como dar un poquito más de forma de de poder este enchinar un poquito las puntas del cabello sobre todo nada más como que de esta parte es así como ya se ve integrada un poco mejor la extensión sin embargo yo siento que se me ve la cabeza así this big entonces lo que hago para que se vea como menos voluminoso es sujetarlo todo esto lo voy a hacer un ratito o sea no me lo dejo así tanto tiempo pero con esto yo siento que se me se me reduce significativamente como todo el volumen creado lo dejo así y me he visto queda el look final esto súper sencillo una blusita muy simple blanca sin mangas y puse unos unos leggings que mantienen este detalle de de un cierre y estos súper señores tacones tienen el look final ya me solté el cabello ya se ve un poquito menos sponge y a mi me gustó mucho como es que quedó me puse este collar como accesorio lleva a juego también unos unos broqueles un poco grandecitos yo no suelo mucho de andarme poniendo tanta cosa porque la verdad es que no no es como algo que yo ande comprando de manera constante los accesorios así es que con este ya lo usé bastante y bueno a mi me me gustó mucho para para este día en especial como siempre las invito a que se suscriban a que compartan a que le den like a que me hagan llegar algún comentario o petición les mando fuerte beso y nos vemos pronto bye bye